Calixto, Silgado, Islaine, Carolina, Carlos Javier y Diany Bautista en Cartagena Te lo dice Giovanni Bolívar De nuevo ahora al verte me alegras la vida Esto pa' me ha sido una casualidad Si tú me quisieras mi reina querida Tú fueras mi dicha, mi felicidad Con mi celular fue que te encontré Me metí al Facebook y tu foto salió Hacia tiempo de no verte mujer Te veo linda chatea conmigo amor Pero que hermosa que te ves Como has cambiado veo que bien te ha ido Mujer yo quiero tu querer No te dejes de comunicar conmigo Mujer yo quiero tu querer Ay no te dejes de comunicar conmigo Llorada que a ti te mando un besito Te lo mando con mucho amor y cariño Llorada que a ti te mando un besito Te lo mando con mucho amor y cariño Ay mi vida Vamos a chatear Que después del chateo Tiene el ajetreo Ay Cierto Edilberto Bolívar Pero que rápido que pasan los años Te vi a chiquitica yo y un mujerón Tengo que hacer algo pa' ver si te conquisto Yo te veo bonita yo quiero tu amor Tengo que hacer algo pa' ver si te conquisto Yo te veo bonita yo quiero tu amor Con mi celular fue que te encontré Me metí al Facebook y tu foto salió Hacia tiempo de no verte mujer Te veo linda chatea conmigo amor Pero que hermosa que te ves Como has cambiado veo que bien te ha ido Mujer yo quiero tu querer No te dejes de comunicar conmigo Llorada que a ti te mando un besito Te lo mando con mucho amor y cariño Llorada que a ti te mando un besito Te lo mando con mucho amor y cariño Llorada que a ti te mando un besito Te lo mando con mucho amor y cariño Empresario Cristian Ochoa El de moda en la Samaria Andenor Crespo y Clara Torregrosa En media luna Doctor Roger Socarral Abogado firme en Santa Marta Ahora quiero que me digas donde andas Pa' ver si nos vemos pero personal No quiero imaginarme si tu me rechazas Sufriría por ti si no te vuelvo a hallar Con mi celular fue que te encontré Me metí al Facebook y tu foto salió Hacia tiempo de no verte mujer Te veo linda chatea conmigo amor Pero que hermosa que te ves Como has cambiado veo que bien te ha ido Mujer yo quiero tu querer No te dejes de comunicar conmigo No te dejes de comunicar conmigo Llorada que a ti te mando un besito Te lo mando con mucho amor y cariño Ay de ti mujer yo quiero un besito Tu perfil me ha dejado enloquecido Luis Fernando Carvajal Y Cecilia del Toro En el Curbal Gabriela y Estefanía Las hijas de Giovanni Cupillo En España Subtitulado por Jnkoil